Este viernes 23 de abril se llevó a cabo un encuentro con productores cercanos a las instalaciones del CDT Miraflores en Estelí. A continuación, palabras del delegado del INTA en Estelí. Estamos aquí en el desarrollo de un encuentro con productores del sector de Miraflores y en cumplimiento de la instrucción de nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra de trasladar tecnologías de alta calidad genética a productor y a productora. Estamos entregando diferentes cultivos acá para que sean establecidos en las parcelas de los pequeños y medianos productores del territorio de Miraflores. Por su parte, los productores se sintieron muy contentos por el respaldo que le brinda nuestro gobierno sandinista. Me siento bastante satisfecho, agradecido con Dios primeramente y con nuestro gobierno que nos ha entregado estas plantas, este uno, ¿verdad? Que nos viene a fortalecer nuestras familias, nuestras tierras. Y gracias a Dios, pues, pensamos establecerlas en nuestra propiedad y hacer unas réplicas para seguir trabajando con ese modelo que nuestro gobierno nos sigue apoyando y esperamos primeramente en Dios ver próximos frutos de estos bonos que nos están entregando. Yo quiero atravesar un puerto con los alumnos para que ellos tengan ellos cómo comerse su... Beberse su fresquito de guayaba y tener su palito de aguacate y su huerto familiar para que ellos, pues, tengan cómo hacer, cambiar de la comida ellos. En este evento también se hizo entrega de un bono de semillas de papa sana. Y en esta ignoración de un bono que nos están dando por parte del gobierno y agradecerle aquí a la organización de INTA que están haciéndonos todo lo posible los mandatos de nuestro gobierno, ya que tenemos problemas con las semillas de papa porque se está descasa la semilla y creo que es una única alternativa para poder obtener la semilla, para poder seguir haciendo más, haciendo más, pues, poder cosechar más.